y si no tiene su face, yo tampoco lo tengo señores el concurso punta el concurso punta es lo siguiente pongan atención, punta station a los camaradas que están allá sentados le van a bailar a la chica atención, no vale tocarla no vale tocarla, ustedes le van a hacer el striptease que mejor puedan hacer y si no lo han hecho, esta es la oportunidad de salir del club señores, rápidamente a ver, pongan atención allá pongan atención, no pueden tocar a la chica una vez que toquen a la chica señores, sobrepasar están descalificados aparte es la vieja de mi cuate y una partida así que señores, atención les recuerdo otra vez sería el colmo que lo hagan no se vale sobrepasarle a la chica no pueden tocarla tienen que bailarle tienen que bailarle nada más si ustedes piensan que quitanos la ropa lo mejor y gane háganlo no se sobrepasen nada más ¿están listos? empezamos de izquierda a derecha a ver, ¿cuál es el nombre? pregúntenle el nombre de camaradas no sé ni cuál es el nombre Diego Diego el aplauso para Diego Diego no te vas a correr a ver Diego, ¿cómo le hacen ustedes a la chica? Diego lo baila así Diego Diego rompe su playera Diego rompe su playera Un saludo, chiquita, un saludo. el yo ¡Oh! ¡Dime la voz! ¡Puera la voz! ¡Oh! ¡Bají a ver! ¡Bají a ver! ¡Bají a ver! ¡Dame la voz! Ya vamos a dejar el gol ¡Dame la voz! ¡Dame la voz! ¡Dame la voz! ¡Dame la voz! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Para mí! ¡Los auto para dios!